¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha pasado? Vamos a empezar. Tú, pero puedes hablar. Pero puedes hablar. Sí, pero ya estoy escuchando la música en contra sitios a la vez y encima hablar ya me parece demasiado. Vamos a ver que te cuente lo que no se ve. Pongamos que un día cualquiera estoy aburrido en la casa y descargo lo de hacerse amigo o amiga. ¡Que caos se me lo que hace el sonido! ¡Pongamos que quedamos pa' allá al lío! ¡Felices, tíos! ¡Hasta! ¡Nos vemos! Bueno, pues yo creo que todo lo que sea meter a los nazis en la cárcel está bien. Siempre es un lugar de agradecer. Es muy bien, muy entusiasmada con el nuevo proyecto. La lucha futbolera y pop... y popular... y portugal... y portugués... Venga, no pasa nada. Tu jefe... Tu jefe, no es tu amigo. Perdón. No has sido tú, es que no va bien. Les sigo el juego nos vamos de viaje y vaya viaje nada más ya en la cena me piden salas ni una cerveza ni tapa de queso y yo digo y eso tú vas a amargar es que es fitness y yo muy de vos yo vamos que no vamos a durar en Tori Energín hasta vidas.